Todos recordamos la burbuja inmobiliaria que sucedió en España y que desató una fuerte crisis que arrasó con bancos y entidades financieras, un aumento en el desempleo y una crisis económica muy profunda. Para hacer acopio de la nefasta experiencia y evitar que se repita, se ha creado una herramienta desde la academia para que regule y vigile el mercado. La UPV y empresas referentes del sector inmobiliario han creado la Cátedra Observatorio de la Vivienda. La iniciativa parte de la necesidad de contar con una herramienta que analice objetivamente la situación del sector inmobiliario para evitar desequilibrios entre oferta y demanda que deriven en una crisis económica como la padecida durante más de diez años en España. La diferencia de este observatorio con otros existentes es la utilización de metodología de ciencia de datos para la prospección y análisis de la demanda potencial real de viviendas en una ciudad. Cómo está fluyendo la ciudad en cuanto a sus comunicaciones, en cuanto a la población, con datos tan transversales como puede ser la atención en centros de primaria o la inscripción de los niños en los colegios y cómo va evolucionando, hasta el tráfico propio rodado, los autobuses, consumos energéticos, consumos de tarjetas de crédito, es decir, detectar las necesidades reales de la ciudad y hacerlo de una manera transversal. La otra pata del observatorio se fija mucho en los precios y la evolución de los precios en la oferta y si son sostenibles con las rentas que hay o que se espera en los próximos años. Formación, becas, premios, prácticas en empresa, jornadas de divulgación y visitas a empresas son algunas de las actividades que se llevarán a cabo. Sus primeros resultados de investigación se presentarán en el Congreso Internacional Aire 2019 que acogerá la UPV el 6 y 7 de junio. Hemos hecho una investigación tomando datos de 2012 hasta 2017 y esos datos, hacer con ellos una previsión de lo que habría pasado en 2018, cuando la realidad es que ya sabemos lo que pasó en 2018. Y la verdad es que son muy esperanzadores porque tenemos diferencias muy poco significativas en cuanto a cómo ha evolucionado realmente el precio en los diferentes distritos de la ciudad. La idea es eso, consolidarlo como modelo y poder exportarlo a otras ciudades. La Cátedra Observatorio de la Vivienda surgió como iniciativa de promotoras de Valencia hace un año y posteriormente se han sumado las empresas Olivares, Consultores Inmobiliarios, Novocer, Vialterra Infraestructuras y White Investing. Próximamente se unirán a la Cátedra el Colegio de Arquitectos Técnicos y el Ayuntamiento de Valencia.